Buenas a todos, bienvenidos y bienvenidos al canal y bienvenidos a Paragon, o bienvenidos mejor dicho a Paragon 2.0 gente, porque ha cambiado este juego de una manera brutal, parece otro completamente nuevo y encima para mejor, que ya era hora de que, bueno, nos escuchaban, nos escuchó Epic Games ya de la comunidad con todo lo que decíamos y tal, y al final han cambiado por fin, han metido la actualización y le han cambiado el juego para bien eso sí, si jugáis, jugar unas cuantas partidas, porque al principio vais a flipar y estaréis flipando en colores, porque ha cambiado el juego a una velocidad brutal todo se hace completamente súper, súper deprisa, las teamfights, las habilidades y todo, 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 todo es muy, muy frenético y ya les dijeron que querían cambiarlo a todo muy, muy rápido, y así es, y bueno gente, antes de empezar con la partida, vamos a, quería señalar que en esta partida bueno, en este vídeo, se va a hablar del mapa, de la jungla y todo lo referente con monolito, pero no a nivel de gameplay de un personaje, sino todo lo referente al mapa vamos a ver que han cambiado en todo el mapa, ¿vale? porque ya sabéis que, bueno, si no lo sabéis, os lo voy a comentar que han cambiado el mapa, referente a también la jungla, las líneas tienen un rol en concreto, también dentro, o sea, las líneas es para un rol en concreto y de una manera de llevarla en concreto, o sea, ya lo veréis, no sé si no lo estoy explicando muy bien, pero ya lo veréis ahora dentro de nada, sin más dilación, vamos a ir a la partida y vamos a ver cómo es el mapa monolito, gente nos vemos bueno gente, ya estamos aquí en la partida, en el mapa monolito, que, mirad gente, qué preciosidad de modelados y de diseño, es la leche, como veis, es distinto este lado de este, ya sé que hay un lado que se llama crepúsculo, que es ese de allí y este que es amanecer, que un lado que es el crepúsculo es más como... más... un momento... voy a pillar esto, vale más oscuro y tal, y el amanecer... es como más colorido, todo más verde si veis para allá, vamos a ver aquí, tarda bastante más tiempo en salir los minions, como podéis ver también han cambiado eso, en la jungla y en todo, como podéis ver ahí está como todo mucho más apagado las hojas más secas y aquí más florecido y todo, vale vale, empezamos, esta línea derecha es la línea segura, que es la que se tienen que llevar con la que está hecha para llevarla óptimamente con un support y un carry, como soy yo ahora mismo que es twin blast que aquí vamos a ver también de momento, ya que lo he cogido, el rework que le han hecho a twin blast aquí están estos... me he metido con bots, gente, para verlo bien la... la partida... bueno, la partida no, el mapa, qué coño vamos a ver, esta es la línea segura, como podéis ver, es súper larga y está hecha para llevarla con un support y una de carry, como somos C y yo, por ejemplo, vale la línea de en medio, la vais a ver aquí, vamos por allá vamos por aquí veis esto de aquí, también lo mitieron que lo dijeron en la nota del parche, que es como una niebla de aquí, o sea, tú no ves nada dentro, tú ves en plan lo que hay que es esta cosa de aquí, los árboles pero si hay alguien andando por aquí enemigo, no lo vemos tenemos que pasar para verlo esta niebla no nos permite ver nada a no ser que tengamos un guard por aquí dentro, vale veis lo que es, lo que está dentro pero no lo que contiene en plan de enemigos sabéis lo que hay, pero no vemos a los enemigos luego hablaremos cuando avance la partida que lo cortaré obviamente ahora estoy hablando de las líneas cuando farméis o a nivel hablamos de miremos el este la jungla esta es la línea central, vale que esta está hecha para que se lleve con con magos o con bruisers básicamente como countess o como gideon gadget, vale o como ojo witcher, por ejemplo que está aquí la putilla esto ha tomado por saco estoy explicando el mapa vale vamos a subir esto y vamos a subir esto nosotros usamos a poti esta es la línea de medio vale, la mid lane está hecha para eso para llevarla con magos o héroes de habilidad por así decirlo lo siento gente estoy tocado de la gargantilla vale, vamos a ir a la línea off lane que se llama que está súper súper pegada como podéis ver aquí las torres prácticamente se juntan los radios de acción de la torre porque está súper súper pegado esta línea está hecha para llevarse con un con un héroe tanque y escurridizo como ya se puede ser greystone que por cierto greystone ahora en monolito está cheto de cojones eso ya ya lo aviso que está súper roto porque aguanta que no veas y es súper se escurridizo con el salto porque es un canteo se mueve muchísimo muchísimo como podéis ver está hecha para llevarla contra contra la línea segura porque esta es la línea segura del enemigo vas a estar tú con un sebarog por ejemplo o con greystone como vemos aquí contra un support y un carry vale y es para hacerlo por eso se lleva un personaje que sea escurridizo para que no te pillen entre los dos y te la líen vale pues visto las líneas gente ahora vamos a comentar la jungla voy a farmar un poquillo y a subir de nivel y vamos a ver lo de la jungla porque la jungla tiene mucha chicha ahora volvemos gente vale gente estamos aquí en la línea segura y vamos a empezar a ver las mecánicas de la jungla vale empezamos por aquí que está al lado de la línea segura como veis aquí hay un buffo el primer buffo que vemos es la mejora dorada que es la mejora de la línea segura que como veis aumenta para los golpes finales esto que quiere decir que aumenta los puntos de cartas con los last hits a los minions o sea cuando das un el último golpe al last hit o sea el last hit para llevarte el poder de carta del creep lo que te da básicamente con este buffo te da más poder de cartas vale ese es uno de ellos este es el río que luego después de las mecánicas de aquí de la jungla vamos a ver lo del río estos son los campamentos neutrales que vemos dos pero se acumulan cuando pasen 17 segundos como pone aquí 15 tal saldrá uno si no lo matas con el tiempo van acumulándose hasta 5 puede haber vale y cuidado porque pegan deprisa que han cambiado la velocidad de ataque de los creeps de la jungla y de los secuaces de las líneas este es el cosechador gente ya no se puede romper ni se pone ni nada está aquí todo el rato vale todo el rato la partida tenemos uno aquí que es nuestro mira aquí han matado a algo si matas a enemigos o matas secuaces de la jungla se va llenando como veis va goteando y se va llenando mirad voy a matar esto de aquí a ver si se puede ver mira veis mato a uno voy a matar a este y va goteando y se va llenando y a los dos minutos todo lo que tenga acumulado se lo da a todo el equipo a todo el equipo se lo da esto no se rompe ni nada lo único que se puede hacer es que venga el equipo enemigo y si el enemigo le pega se lo lleva le va quitando el ámbar y se lo llevan para ellos cada golpe que le den se lo llevan la mejora verde esto que hace esto es súper 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 importante veis nos da un bufo que es un escudo mirad cuando nos lo quiten explota veis que habéis explotado es un escudo esto para jungles le viene que te cagas vamos a ver si matamos a esta tía que es muy pesada venga hasta luego vale el bufo verde esto de aquí que nos da un escudo y al cabo del tiempo que dura dura un tiempo obviamente al cabo del tiempo explota o si nos bajan el escudo hasta que nos lo quitan explota también y hace daño en área vale aquí al lado de la mejora verde vemos estas escaleritas que en vez de darnos todo el chompazo e ir andando de un lado de la jungla a otro podemos hacer esto bing veis y nos movemos mucho más rápido por la jungla aquí como vemos está el bot el grux haciéndose la jungla que esto es un campamento neutral también y esto es un campamento veis ¿os acordáis de esto gente? de los bichos que eran esto esto eran los que tenían la mejora negra que ya no hay mejora negra en moronito vamos a ir a este tío un momento que parece que le van a reventar hostias hostias ¿veis que no vemos al enemigo? está aquí pero no le vemos por la niebla esa de guerra la toma por culo ala por la niebla cita esta bueno como iba diciendo esto de aquí es esto de aquí ya no hay mejora negra están estos bichos que lo que hacen es cuando matas a uno de estos te da uno entero de poder de cartas o sea tú lo matas bueno vamos a ver si lo puedo matar porque meten a una velocidad que flipas eh gente ya veréis mira 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 como me bajan bueno no me bajan porque me curo a la vez que pego pero si que remeten ¿veis que me va a dar boom mira todo lo que me da casi eh bueno me hago a todo básicamente si matas a los tres te dan tres de poder de cartas que ahora lo vais a ver madre mía te dan super deprisa dios santo yo porque tengo robo de vida que si no te revientan eh te dan muy deprisa vamos a ponerle una granadita vale bien perfecto ¿habéis visto? tenía nueve y ahora tengo doce cada uno da uno de poder de cartas casi nada da un montón y por aquí por la jungla ya está todo contado porque hemos contado los creeps neutrales que hay la mecánica del salto para pasar de una jungla a otra o para moverte o para escapar o lo que queráis y el bufo verde que está por aquí que es lo que hemos visto antes bueno el cosechador que ya lo he dicho el bufo verde que eso hay que guardearlo gente esto el bufo verde y esto lo tenéis que tener super super controlado con los guard porque esto da un montón de ambar a todo el equipo como lo o sea vas matando creeps de la jungla pim pam el jungler va matando creeps pim 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 y eso se va llenando y luego a los dos minutos lo da todo el equipo y es mucho ambar mucho poder de cartas y esto también viene esto para el jungler es vital porque el escudo ese es vital para poder hacerse la jungla y demás ahora a continuación vamos a ver las mecánicas del río que están hechas más que nada para la jungla o sea para el jungler o para el medio pero también lo puedo usar de la de carry en algunas cosas que van muy bien ahora lo vemos gente bueno gente estamos aquí en la línea de medio vamos a ir a para el río vamos para adelante en la línea de medio vamos a ver las mecánicas que han metido en el río vale están más hechas para el jungler y para el medio pero la de carry también puede usar algunas bueno y todas las pueden usar obviamente pero para el mago le viene muy bien aquí tenemos una esta es la línea a la izquierda tenemos una y a la derecha hay otra vale solo hay dos la mejora violeta la morada vale que miren lo que hace lo bueno que le matas de una oeste la han matado bueno una o dos te vuelve invisible te mete en el plano de las sombras como veis tiene ahí un contador no sé cuánto dura creo que 40 segundos no lo he visto bien pero creo que 45 40 segundos pues estás así para gankear eso es un canteo pues puesto al equipo eso sí si hay un guard te ven gente o sea los guard nos ven igual con un guard te ven pues esto para gankear viene que te cagas vale para el mago por si quiere hacer roamin o para el jungle para gankear está muy muy bien a no ser que tengan guard tiene un handicap que lo malo es eso que si tienen guard te pueden ver la mejora roja que está aquí vale la roja lo que hace viene bien para magos y gente que usa habilidades como countess o gideon que ahora lo veis lo que hace daño de habilidad aumentado vale la mejora de río que es la roja esta que es daño de habilidad las habilidades el daño que hacen reventamos básicamente básicamente reventamos aquí veis veis que van saliendo aleatoriamente esta es la mejora blanca salen aleatorios es lo bueno la mejora blanca daño prolongado al enemigo esto viene bien para los AD carries y eso le haces es como el rojo del lol vale como el bufo rojo del lol pues bueno como el bufo rojo de antes vale aquí esta es la mejora roja que ya le hemos cogido son random las mejoras del río salen random a ver si sale otra siguiente porque queda una que yo recuerde esta la blanca que he cogido la roja la violeta y creo que queda una no no se si queda otra vale gente hemos visto la mejora roja de río la blanca y la violeta vale la que nos falta es la azul vamos a ver una cosa que no lo he comentado antes al ver las todas las mejoras de río vamos a gastar mana para que veáis una cosa vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a gastar más mana joder parece que no gasta mucho mana el twin glass está aquí la mejora azul vale madre mía que nos matan antes de que se acabe esto mirad la mejora azul gente la mejora azul lo que hace es que nos da velocidad de movimiento pero mirad abajo todas las mejoras de río dan regeneración de mana todas las mejoras de río dan regeneración de mana durante un momento no es la misma regeneración que había anteriormente que no daban durante mucho tiempo durante no se si dura 5 segundos o por ahí la regeneración de mana dura muy poquito se regenera muchísimo mana pero dura muy poquito a ver vamos a hacer esto para que no puse mucho vale y esas son las 4 mejoras que es de río vale que hay la azul la roja la violeta y la blanca cada una con para una utilidad distinta y son random vale todas las mejoras de río son random están haciendo un destructo que flipas vamos a acabar esto y les enseño el orbe mira gente vamos a ver vamos a ver el orbe gente mira como veis nos han tirado el inhibidor y eso y ya como os dije cuando ya nos tiran a partir de una torre de tier 2 estas las plataformas de lanzamiento se se desactivan vamos a ver el orbe y vamos a ver si ha cambiado o no el orbe está por aquí es la cosita morada que veis en el mapa pondré un zoom con la cámara editando el vídeo para que veáis donde está de todas maneras voy por aquí vamos a matar a este pesado si si tirate el ulti lo que tu quieras venga hasta luego el orbe está aquí al lado del río voy a coger esto por si acaso me vienen a tocar las pelotillas la mejor azul este es el orbe vale gente le han subido la velocidad de ataque que flipas y pega lo que pasa es que el twimblast el twimblast se lo hace el orbe vale bueno tengo full build o sea que tampoco pero me lo hago y no pierdo vida casi no pierdo vida casi no no pierdo vida pim pam pim pam yo me hago el orbe como veis el orbe no ha cambiado vale ni el aspecto ni lo que da las cartas principales siguen siendo iguales y ya está esto gente aparte de lo que tenemos que hablar del mapa aparte del aspecto gráfico y todo eso y que vemos que a ver esta si la mato la jungla es o sea tienes que sabértela bien pero es que hablar de la jungla en plan las rutas bueno las rutas no es que son los recovecos hay muchísimo recoveco por donde te puedes ir uy este que pesado es te mueres son pesado te moliste wey vale no os preocupéis por el este que no estoy diciendo nada de twimblast porque el siguiente vídeo que va a ser que lo voy a lanzar el mismo día lo voy a subir los vídeos el mismo día es de del reward de twimblast bueno vamos a hablar del personaje y de las cartas aquí hablamos del mapa y luego ya vamos a hablar del personaje y de las cartas y va a ser un gameplay normal va a ser una partida normal de elo por así decir y ya está y bueno gente esto ha sido el mapa de monolito lo que hemos hablado del referente que he cambiado del mapa de monolito y todo eso vamos a ganar la partida vamos a acabar la partida ya para que veáis que veis el buffo sigue siendo igual es más las cartas principales son las mismas vamos a acabar porque son muy pesados vamos por el medio las granadas como veis meten unas toñinas bastante curiosas también es porque tengo el orbe pero siguen metiendo bien cuidado porque acaban antes que nosotros creo o no joda que me ganan los bots y me pego un tiro ya directamente que no puedo estar a todo macho vamos a ganar pipa pipa ya está pues nada gente esto ha sido el vídeo del mapa de monolito para que veáis las mecánicas de la jungla las mecánicas del río las diferentes líneas que hay y para que van orientados y espero que me digáis en los comentarios que tal os parece el cambio este que han hecho referente al mapa de monolito los de epic games porque a mi Paragon sinceramente con estos cambios que han hecho me ha encantado ahora en el siguiente vídeo vais a ver una partida con Twinblast un gameplay normal contra gente y vais a ver la velocidad y lo frenético que es el juego ahora mismo y bueno gente no olvidéis suscribiros darle a like si un gusto del vídeo comentar y compartir el vídeo con vuestros amigos muchísimas gracias gente hasta luego chau